Hola, soy Damian y hoy les vengo a hablar un poco sobre el sistema respiratorio. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos. Los pulmones y el sistema respiratorio nos permiten respirar. Los pulmones permiten la entrada de oxígeno en nuestros cuerpos cuando inhalamos y expulsan el dióxido de carbono cuando exhalamos, que es procedente del metabolismo celular. A continuación, una breve muestra de cómo se ven nuestros pulmones al respirar. Y gracias.